El tema lo compuso el maestro Chava García, se llama Valenio, dice Lo bailan de verdad, muchísimas gracias Hay una canción que para nosotros es un honor tocarles, es un honor interpretarles Pedimos permiso a todos ustedes para cantarles el tema de La Vela de San Mateo ¡Suéltala! Vamos, vamos, espinal, vamos todos a bailar Mira cómo baila, pero mira cómo goza en La Vela de San Mateo Vamos, vamos, espinal, vamos todos a bailar Mira cómo baila, pero mira cómo goza en La Vela de San Mateo Vamos, vamos, espinal, vamos todos a bailar Mira cómo baila, mira cómo goza en La Vela de San Mateo Vamos, vamos, espinal, vamos todos a bailar Mira cómo baila, pero mira cómo goza en La Vela de San Mateo Mira cómo baila, pero mira cómo in ل Vamos, vamos, espinar, vamos todos a bailar Mira cómo baila, pero mira cómo goza En la buella de San Mateo Vamos, vamos, espinar, vamos todos a bailar Mira cómo baila, pero mira cómo goza En la buella de San Mateo Mira cómo baila, pero mira cómo baila Mira cómo baila A ver,史ании A ver, acho Kírycha Vamos, vamos, espinal, vamos todos a bailar Mira cómo baila, pero mira cómo goza en la vela San Mateo Vamos, vamos, espinal, vamos todos a bailar Mira cómo baila, pero mira cómo goza en la vela San Mateo Mira cómo baila, pero mira cómo goza en la vela San Mateo